Esta es la oficina móvil de trabajo que fue habilitada por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el Valle del Cauca, uno de los cuatro departamentos donde se implementará este servicio que busca facilitar la búsqueda de trabajo a quienes no lo tienen. Si vamos a los barrios y nos parqueamos, entonces las personas pueden entrar y si están registradas en la Agencia Pública de Empleo del SENA, pueden venir y consultar las vacantes. Igualmente tenemos puestos de trabajo para atender las personas que por primera vez se van a registrar en la Agencia Pública de Empleo del SENA y soportar con sus documentos esa inscripción a nuestra base de datos. El bus rodará por todo el Valle del Cauca, en Cali se concentrará en el Distrito de Agua Blanca y en otros sitios con altos índices de desempleo. Con esto lo que buscamos son varias cosas. Uno, brindarle la posibilidad gratuita a la gente que no tiene empleo de consultar dónde están las vacantes para poder tener acceso a una plataforma informática donde registren su perfil completamente gratuito. La oficina móvil cuenta con equipos y métodos tecnológicos para atender personas discapacitadas.